Este comunicado de prensa lo hemos charlado con la Ministra de Derecho Humano, con varios diputados, y obviamente tiene que ver con dos o tres cuestiones más específicamente. La primera que hemos solicitado nuevamente a través de un escrito que hemos presentado a la justicia hace unos días atrás, a lo efecto de dar la continuidad al amparo que hemos presentado ya hace un tiempo y que en definitiva se está gestionando en la justicia. Pero bueno, hay un escenario de repetición, diríamos nosotros, en primera instancia, que no se ha modificado. Sí podemos decir que hemos encontrado un avance hacia la zona de Garupá con aquel acueducto del Plan Belgrano, que no sé por dónde se dio continuidad, pero en definitiva podemos decir que el acueducto, y esto lo con certeza porque hemos hecho un recorrido que circunscribe a la zona sur de la ciudad de Posadas, que va desde Villa Lanús hasta Itambeguazú, los vecinos siguen en la misma situación. Hemos trabajado todo este tiempo con los vecinos, ellos solicitaron dos cosas que se habilita hoy a partir de las 9 de la mañana, la primera reunión nuevamente de la mesa interinstitucional, donde van a venir los referentes de los distintos barrios y algunos movimientos sociales, y obviamente está abierto al público en general, donde se va a dar continuidad a la mesa interinstitucional, pero básicamente lo que se va a determinar es una estrategia de trabajo territorial para poder hacer de que la justicia pueda poner nuevamente la mirada sobre donde hay que poner, la falta de agua. Chacras, no te sabría decir, pero sí te puedo decir que hay aproximadamente 12.000 familias afectadas permanentemente por esta situación, es muy grande la situación y no podemos dejar de mirar que estamos recién en el mes de junio. ¿Esto quiere decir que los problemas de verano no se solucionaron? No, concretamente no, era lo que nosotros esperábamos, nosotros avizoramos que si no hay un escenario de continuidad, primero que todo de las obras, del reemplazo del acueducto, vamos a ser sinceros, acá hay que reemplazar un tramo del acueducto que va de Villanú hasta por lo menos la ruta 213. El acueducto, que es un transportador de agua, entonces este escenario a nosotros nos pone una situación compleja porque la demanda sigue viniendo acá, esto es lo que hay que entender, o sea, no es que nosotros queremos armar porque se nos ocurre la mesa interinstitucional, no, porque ya vemos que la situación se pone complicada, durante estos 10 días hubieron 3 roturas del acueducto, o sea, es inédito, en la zona de Casimiro por Cabo de Hornos. ¿Se está trabajando sobre la cuestión que dice SAMSA? Bueno, nosotros hemos visto que se avanzó un tramo porque aparentemente el que debe hacer el reemplazo es el IPRODA, o sea que no es SAMSA, SAMSA de última es como que se lava la mano cuando tenemos varias situaciones complicadas, por eso hemos decidido, eso se va a discutir en la asamblea hoy con los vecinos en esta primera mesa interinstitucional, cuál va a ser el mecanismo territorial. En principio estamos viendo la posibilidad, lo estamos charlando con la Ministra a ver la forma, hay varios escribanos que van a certificar y durante el mes vamos a acercar y llevar un registro certificado por escribanos, cuántos barrios quedan sin presión de agua, que reciben a partir de las 12 de la noche por 3 horas y al otro día no hay agua y eso es falta de presión o no sé, pero en definitiva la rotura nosotros la vemos, vos te vas en este momento por la zona de Cabo de Hornos y muchos huecos producto de esta situación que es constante, no hay una solución concreta. Entonces esto habilita que el mecanismo este de control que vamos a hacer básicamente estamos sumando a los vecinos a este proceso porque si no, nosotros entre el tiempo de los reclamos y de acercarla a la justicia no vemos la forma de poder hacer que la justicia pueda estar en campo, entonces los vecinos ofrecieron y nosotros le ponemos esta herramienta que es la Defensoría del Pueblo para que lo utilice institucionalmente y lo vamos a hacer a través de escribanos, cosas que de alguna manera... ¿Qué se aprueba todo esto? Nosotros con el IPRODA no tenemos digamos esta discusión porque la hay que tener la consensa, es la prestataria del servicio y por otro lado sería para nosotros, también piden los vecinos, vamos a solicitar a la Cámara de Representantes a través de primero de notas y después veremos de qué manera también involucrar al Consejo de Liberantes, al municipio de la Ciudad de Pozal, a revisión del contrato de concesión que todos conocemos, pero que básicamente el servicio sigue siendo un servicio que nosotros podemos catalogarlo como inestable, no es constante, la realidad para nosotros está a la vista y el reclamo no paró durante todo este tiempo, entonces el escenario es complejo. ¿Con punto de vista que Armando, qué consecuencias puede tener Sandra de no seguir cumpliendo el auto? ¿Puede tener alguna consecuencia o algo porque hasta ahora no cumplieron? Bueno, acá nosotros tenemos una instancia de debate interesante, nosotros seguramente creemos importante que se haya, primero que todo una revisión del contrato de concesión, hay un mecanismo de control que es el SPRAC, ver qué hace el SPRAC frente a la demanda de los vecinos concretamente, nosotros vemos la imposibilidad así como está el escenario de poder generar desde nuestro lugar el cumplimiento del contrato de concesión, entonces como nosotros no tenemos la potestad, lo que vamos a hacer desde el lugar que estamos es acercar todas las herramientas necesarias para que la justicia por un lado exija que el servicio se dé y por otro lado tenemos que actuar sobre este pedido de control de concesión porque en definitiva lo que podemos ver en la realidad es que el servicio es malo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podría perder la concesión? Y habría que evaluar cuántas sanciones deberían tener pero con la revisión de un contrato de concesión obviamente es que pone en tela de juicio si el servicio no se cumple como corresponde y encima tenemos que soportar los aumentos que se vienen, entonces ¿cómo haces vos si vos durante 30 días al mes recibís solamente el 30 o el 40% de servicio durante el mes? Pero a la hora de cobrar, te cobran el 100%. ¿Hace cuánto tiempo existe este problema? Cuando es de ahora, ¿no? No, es histórico, es histórico, ya nosotros tenemos registro, bueno de acá la Defensoría del Pueblo, mucho antes los defensores ya creo que hubo una época en el 2006 inclusive que se pidió justamente que se dejara sin efecto el contrato de concesión, me acuerdo que oportunamente yo leía la historia de acá que hubo obviamente posiciones del actual Presidente de la Cámara que han sido muy fuertes contra la Sansa, o sea, pero no contra sino contra el servicio, un servicio que debe ser de calidad porque el cobro que... ¿En un caso no reclaman todo? No, pero aparte lo que se paga es un monto, no es ficticio, es real, todos los meses, yo creo que si vos pagás por un servicio de 30 días vos querés el servicio de los 30 días. Y entendemos que es un derecho el acceso al agua potable y por eso estamos tratando de generar estas acciones en defensa de aquellas personas que están de alguna manera siendo vulneradas desde este lugar, vulneradas en este caso por un mal servicio de una empresa, una empresa que debería invertir, generar una inversión para que no suceda lo que sucede, no puede una familia cocinar a las 3 de la mañana porque si no, no va a tener agua, no puede bañarse al horario que la empresa quiera a las 12 de la noche porque si no, no tiene agua y esto a veces parece duro y sin embargo es la realidad, es la realidad de estas 12.000 familias que decía el defensor y en el mejor de los casos, en otros ni siquiera hay una constante de cuando se corta el servicio, por lo tanto tampoco le permite a la familia organizarse. los ámbitos, digamos, de la región, por decir así, afectada, tampoco son ámbitos de residencias, son ámbitos de familias trabajadoras. Entonces acá también recae este mal servicio sobre los más vulnerables. ¿Cuáles son los tiempos por ahí, digamos, ya que viene esto de hace mucho? ¿Los tiempos que ustedes consideran que puede llevar todo esto de...? Nosotros venimos trabajando con las mesas interinstitucionales hace más de un año y medio, sí nos preocupa que haya pasado un año y medio y que no se hayan modificado algunas cuestiones estructurales en lo que es el tramo que decía el defensor y que afecta a tantas familias. Nos preocupa que ahora a mitad de año, que no hay una demanda de agua tan grande como en épocas de calor, ya estemos con inconvenientes como los que se están presentando. ¿En este año mejor fue la respuesta a la empresa? Fue variada, porque a ver, si bien, como decía Alberto, hay un sector del acueducto que sí se reparó o se hizo a nuevo, el resto sigue afectado. Y aquí también hay que revisar de alguna manera los roles, porque si bien es cierto, es el IPROAL que tiene que invertir, bueno, ¿cuál es el rol de la empresa? Por eso hablábamos de revisar el contrato de concesión, es el rol solamente el de facturar y además, a ver, facturar con algo que es un derecho, porque si yo me enojo con la empresa tengo que hacerme una perforación, no sé, si no, ¿de dónde voy a tomar agua? Entonces, hay que revisar lo que está mal, nosotros entendemos que es para mejorar y para dar dignidad a nuestros misioneros y en ese camino vamos. Generar la mesa interinstitucional tiene que ver con prever, buscar caminos de solución a través del diálogo y a través de todos los mecanismos necesarios. Si es la justicia, lo será la justicia. Si hay que generar un seguimiento, que es lo que conversábamos recién, un seguimiento y un mecanismo de control con los vecinos, lo haremos. Vamos a estar del lado de los vecinos. Un año y medio me dice que traicionaron esta cuestión. Nosotros tenemos hecho un amparo que lo pudo hacer la Defensoría, ustedes saben que el Ministerio no tiene la potestad para hacerlo, pero sí la Defensoría, esto se hizo en febrero del año 2018. ¿Son sexiles las autoridades de SAMSA para el diálogo? No sé quién va a contestar. No va a contestar, no sé, ahí podemos hacer una... Mirá, yo lo único que puedo decir es que lo que siento, ¿no? De que aún cuando seamos nosotros dos instituciones, también hay una tercera institución, porque a veces hay diputados participando en la mesa más, ya que sea de un partido o del otro partido, lo que vemos que la falta de responsabilidad con respecto a los usuarios que son de ellos, es para nosotros increíble. O sea, es muy difícil la relación con los dos. Porque se lo ve como un negocio, es lo que yo planteaba al hablar, ¿no? Aquí aparece esta cuestión de, ¿es negocio o es derecho? ¿Es un servicio o es un derecho? Entonces, desde ese rol, una cuestión es cómo la mira el empresario y otra cuestión es cómo la mira quien necesita y además quien no tiene elección. Aparte usted, si usted ve, por ejemplo, una de las fuertes demandas que nosotros hemos tenido, de que vamos a suponer que en un barrio determinado estén sin presión de agua, porque se rompió, entonces ellos empiezan a regular. Abren un lado, van tratando de suplir, digamos, la necesidad en conjunto y lo parcializan, esto es lo que sucede. La atención del 0800, nosotros hemos llamado, directamente no nos atienden o en definitiva nos dicen, sí, ya le vamos a mandar. Y pasan horas, y horas, y horas, y la demanda es increíble. Y nosotros, lamentablemente, tenemos conexión, y digo lamentable porque vos ves ahí la realidad, con los vecinos de distintos barrios, presidentes de comisiones vecinales, donde todo el día el celular está sonando y solicitando, por favor, que le asistan con agua, con camiones, o que en definitiva... Entonces, es una realidad que a nosotros, la verdad, nos ponen en una situación compleja. ¿Hay una forma de decirle, bueno, tienen hasta tal fecha para...? Mire, en principio, miremos el contrato de concesión, tiene 21 años, son 30. Está en el siglo XXI. Entonces, a ellos le están quedando 9 años, en términos de que estuviera con normalidad, porque nosotros tenemos que mirar las metas y los objetivos de ese contrato de concesión. O sea, nosotros tenemos que entender de que cuando hablamos de... Hay un par de artículos específicos donde establece metas. ¿Qué quiere decir? Que en el ciclo X, en este caso el siglo XXI, el 95% de los posadeños tiene que tener instalada red de agua potable. Habría que empezar a revisar eso, primero de todo. Segundo, en la respuesta en materia de denuncia por falta de agua o de presión, está estipulado en un plazo de 3 horas. Vamos a suponer, si a usted llama a SAMSA a las 8, porque usted constató que usted no tiene agua, para las 12 máximo usted tiene que tener restituidos. Y no dice que si es un problema de acueducto, usted puede tardar 4 días o 5 días. Entonces eso también hay que revisar. ¿Me explico por qué estamos pidiendo la revisión? Hay cosas que en el terreno no se cumplen. La realidad, un contrato expresa una realidad. Ahora, revisemos la realidad y vemos, constatando nosotros, desde cada organismo como somos, los dos somos organismos de derechos humanos, la Ministra fue clara en la cuestión de que es un derecho humano y nosotros tenemos la responsabilidad de controlar de que el Estado, en este caso, haga cumplir o cumpla con el servicio, si es municipal o si es provincial. En este caso, ese servicio está concesionado. Entonces nosotros siempre vamos a ir contra, yo particularmente de este organismo, tengo que ir contra el Estado por incumplimiento, por omisión, por un montón de factores que están bien tipificadas en la Carta Orgánica Municipal, que es el mecanismo por el cual nosotros nos organizamos para poder hacer la defensa. Pero vuelvo a decir, hay varias cuestiones, por eso va a salir este pedido seguramente de los vecinos, va a ser avalado por ellos. Creo que es una forma también de empezar a plebiscitar en definitiva de qué manera el servicio se está cumpliendo o no. No hay otra forma.